Bueno, las sensaciones muy buenas, son chicas que venimos dando el seguimiento de la visoría que hemos hecho también en los partidos de la LPF y hay buena sensación en el grupo. Yo creo que la chica viene con un buen ritmo de competencia de sus clubes y vamos a ir dándole forma. Bueno, veo un ambiente muy competitivo que eso se necesita en cualquier equipo que uno esté y veo que hay mucha mucha capacidad y habilidad técnica y creo que tenemos un buen equipo aquí para seguir trabajando y mejorando. La verdad está un poco reñida, hay un buen nivel de rendimiento y táctico con mis compañeras. Raiza es una de las técnicas que le da oportunidad a todas las chicas, yo estoy partidos tras partidos con los profes en los partidos de la LPF y crean que la jugadora que tienen, yo veo que puedan tener una, que se pueden ganar un lugar en la preselección, que no tengan dudas que se les va la oportunidad. Sigan esforzándose, sigan entrenando, sigan metiéndole más y más y más, si algo les sale mejor a darle más y que les salga mucho mejor que antes y bueno, que con fe y perseverancia se puede lograr a lo que más desean y son. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!